A ver, para que este domingo y todos los días, pues sea un feliz Día del Padre. A ti papito, que eres el ejemplo, eres el guía, eres el amigo fiel de tu niño, eres el que siempre comparte momentos de felicidad, de alegría, también de briches probablemente, pero yo creo que son más de alegría, ¿verdad? Y ustedes son el ejemplo para que esos pequeños se encaminen por también el buen camino y ejemplo que ustedes están dando. Así que vamos a dar inicio papitos a esta reunión con el brindis, ¿sí? Voy a pedir a las mamitas, ¿sí? La señora Brenda, las mamitas de la Junta Directiva, vamos a presentarlas también para que ustedes también las conozcan, quiénes son las que están también organizándose, haciendo diversas actividades para que hoy día, pues, todos estemos aquí reunidos. ¡Apretadito! El cocodrilo dante, que soná para los cocodrilos adelante, hacia atrás, eso muy bien, los pollitos, y Lía en su bicicleta, eso, Lía, muy bien en su bicicleta, eso, vamos aplaudiendo papitos, eso, muy bien, eso, camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Muy bien, y ahora lo vamos a hacer saltando a un pie. El cocodrilo dante, camina hacia adelante, el elefante atrás, camina hacia atrás, el pollito largo, camina hacia el costado, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachaditos. El cocodrilo dante, camina hacia adelante, porque tú eres el mejor del mundo, y en qué quiero yo más seré que a mí, tú trabajas mucho cada día, para darte una casa y comida. Con alegría te voy a cantar, con alegría te voy a abrazar, que en este día yo te voy a dar mi corazón. Con alegría te voy a dar mi corazón. Porque empiezas todos mis problemas, alegrías y también tristezas, porque siempre tú conmigo juegas, y a la calle a pasear me llevas. Con alegría te voy a cantar, con alegría te voy a abrazar, que en este día yo te voy a dar mi corazón. Con alegría te voy a dar mi corazón. Un fuerte aplauso, por favor, para los pequeños que lo han hecho muy bien. A ustedes, a mí las mamitas, que lo han hecho muy bien. Ahí nomás para la fotito, ahí nomás yo me puedo decir. A ver, las mamitas que tienen el corazón paraditas, para que salga su poder. El señor Edward Chávez Alba. ¿Tampoco ha venido? Ahí está, dale giro. Ahí está, dale giro. Dale giro. ¿Tú perdés? ¿Tú perdés? Sí, sí. Perdí todo, perdí todo. ¡Vamos, brazo! ¡Vamos, brazo! ¡Adiós! A ver, Cris, para las fotito, Cris, Vamos a ver con el papito, eso, muy bien con el papito, muy bien, con los chicos. Muy bien, papitos, un fuerte aplauso. No, señor Cris, más tarde la continuo usted, por favor, ¿ya? Muy poquito, se quedaron piconas. Muy bien, tomen asiento para que ya empiecen a repartirles, por favor, su ratito. ¡Suscríbete al canal!